Con sus chambelanes, con un bonito baile sorpresa preparado para ustedes con mucho cariño y esperemos de su agrado. Fuertes los aplausos para recibirlos, por favor. Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos ¡Vamos! Los huevos te destruyen Pa' que sepas Que lo sé A mí me está bien Con la sabrosura Con que se molera Mueve la cintura A mí me está bien Con la sabrosura Con que se molera Mueve la cintura A mí me está bien Tú de cabeza Mueve la cintura Mueve la cintura A mí me está bien Tú de cabeza Mueve la cintura Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Mueve la cintura Y ya se lo pregó Baila con su estilo Como un frigorífico Por el frigorífico Que se me trae y debe subir ¡Oh! 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 A mí me está bien Con la sabrosura Con que se molera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Con la sabrosura Con que se molera Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Que se me trae y debe subir Que se me trae y debe subir Que ya se lo pregó Baila con su estilo Como un frigorífico Por el frigorífico Que esta negra tiene Y viene Y baila Y goza Mueve la cintura El fiscal logat Enseñor El fiscal Llegan El fiscal Llegan La sabrosura Tiene la cintura No, chiquit No, chiquit Mueve la cintura No, chiquit No, chiquit No, chiquit No, chiquit Moeve la cintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!